¡Dulce truco! ¡Parece que es un truco! ¿Listo para un juego de coincidencias? ¡Juguemos! Gira las paletas para encontrar a los divertidos amigos que se parecen. Trata de recordar dónde está cada uno. ¡Oh, mira! ¡Ahí está Pip! ¡Ups! ¡Ese es Freddy! ¡Inténtalo de nuevo, amigo! ¡Espantacular! ¿Quién sigue? ¿Recuerdas dónde vimos antes a Freddy? ¡Sí! ¡Lo encontraste! ¡Casi terminas! ¡Eres muy bueno en esto! ¡Excelente! ¡Encontraste las coincidencias! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Gracias!